En la cuenta regresiva a la Copa del Mundo, el Mundial ya se está jugando aquí en la placita de Ostende. Bueno, el Mundial en tu barrio, ¿en qué consiste este programa? Es una propuesta bajada del gobierno para que los chicos tengan acceso no solo a jugar, a divertirse, sino también a competir y la posibilidad de poder viajar a conocer el predio de Seiza, donde entrena la selección. Está muy lindo, está muy copado y hay siempre una buena predisposición por parte de ellos. Hemos notado que no solamente los chicos juegan, sino que también hay unas pruebas que tienen que saber ciertos saberes justamente o como para contestar preguntas y respuestas. Así es, se juega un tiempo y el segundo tiempo serían como unos penales, unos penales de saberes. Los chicos se sientan en el medio de la cancha y luego van hacia el arco. En vez de partir al penal, responden una pregunta a Multiplichoy, que es sobre temas de Mundial. Obviamente te puede tocar temas referidos a un país o a alguna selección, o bien temas del ámbito de fútbol, pero todo relacionado con los jugadores y con las distintas selecciones que han clasificado. Este es el tercer sábado que se realiza el evento. Lo importante es que todavía hay varios partidos por delante. Todavía tenemos varios partidos más. Mirá que todos los fines de semana hay dos equipos ganadores. Así que saca la cuenta que cada equipo se cuenta de cinco jugadores. Así que hay diez ganadores todos los fines de semana y nos quedan todavía dos sábados más para competir. Y a su vez también van a viajar los que son buenos con los gamers, porque hay torneo de Xbox 360 en el FIFA 2018. ¿En dónde se saca también? También sí, se hace en el búnker, en la parte que tenemos aquí al lado. Tenemos seis multipantallas trabajando a su vez y van jugando de a dos. Está muy bueno y van pasando por la eliminación directa. Así que los chicos que por ahí no les gusta mucho el fútbol jugado físicamente, les gusta más a través de lo que son los videogamers, están invitados.